Gavina Uerrera Gavina Uerrera Pero le gustaba pagar los mariachis La plata no le importaba Con una botella de caña en la mano Gritaba viva zapata Porque era ranchero y el indio suriano Era hijo de buena mata Y échale bonito Era alto bien dado Muy ancho de espadas Su rostro mal encachado Su negra mirada Con aire le daba Al buitre de las montañas Gavina Uerrera Dejaba mujeres Con hijos Por donde Quien era Por eso en los pueblos Donde se paseaba Se la tenían Sentenciada Recuerdo la noche Que lo asesinaron Venía de ver a su amada Dieciocho descarga De Mauser sonaron Sin darle Tiempo de nada Gavina Uerrera Gavino Barrera Gavino Barrera Murió como mueren Los obras Que son bragados Por una morena Perdió como pierde Los gallos En los tapados Gracias Aquí estamos